Pongan una musiquita con Jessy ¡Ya son las doce! ¡Ya son las doce! ¡Doce de la noche! ¡Seliz año nuevo! Un año más ¿Qué se va? Un año más ¿Cuánto se han ido? Un año más ¿Cuánto se han ido? Un año más ¿Cuánto se han ido? ¿Qué se va? Un año más ¿Qué lo has vivido? Un año más ¿Cuánto se han ido? Un año más ¿Cuánto se han ido? ¡Abra su champán! ¡Toma su suave! ¡Mira sus deseos! Un año más ¿Qué lo has vivido? Un año más ¿Qué más da? ¿Cuánto se han ido? Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta No importa No importa Es el tiempo Es el tiempo El que no se le quiere Son quince Son veinte Son treinta Son quince Son quince Son quince Son quince Son quince Un año más ¿Cuánto se han ido? Son quince Si Son quince Un año más que se da Un año más que se da Cuando se andó Un año más que no está Cuando se andó Un año más que se da Un año más